ok bienvenidos a otro nuevo vídeo y bueno pues si no saben hice directo después de mucho tiempo hice directo otra vez entonces en ese directo pues jugué un poco sólo fue un nivel en realidad pero pues en ese directo conseguimos a fonos por qué no lo hice en vídeo porque la verdad me daba pereza y porque ya quería tenerlo además de que ustedes me dijeron que me iba a servir en esta fase así que mejor conseguía fonos que dice 37 tiros para conseguirla es furro es furro me da risa pero es furro y dicen ustedes que bastante buena que es bastante es un buen bastante bueno así que bueno vamos a pasarnos esta cosa que ya la probé en el nivel 19 y tengo que decir que si sirvió y así sirvió me sentí o sea sentí más fácil nivel así que estuvo bien pero tengo que subir la nivel 30 obviamente pero a nivel 50 para que me sirva aún más así que bueno vamos a pasar nuestra cosa y después de esto le voy a subir otro vídeo que si le voy a subir otro vídeo que será explicando qué pasó porque yo soy un vídeo de film booster y no funcionó pero bueno igualmente lo voy a subir obviamente entonces ajá ya le voy a explicar pero bueno ahorita lo importante no es eso lo importante aquí ahorita es este nivel de acá así que vamos a tratar de pasarlo a ver si puedo estar me puse ítems obviamente obviamente me puse ítems porque pues como me lo voy a pasar si no tengo ítems ahora si puedo si puedo probablemente si pueda pasar menos sin ítems pero no quiero quiero pasármelo con ítems así que bueno vamos a tirar acá sí ya porque ya tengo dinero tengo que matar rápido a ese gorila le pegamos con con cancan efectivamente ok ya salió ya salieron estas cosas que ustedes por cierto me dijeron que tengo que matar primero y tiraría fonos pero voy a matar primero al camaleón y después tiro a fonos porque el camaleón es un buenísimo para matar a larga distancia así que bueno voy a matar primero al camaleón y eso explica también porque el camaleón siento yo que es un enemigo muy malo y es que es por eso porque es de larga distancia no es de cerca distancia y yo creí que era de larga distancia pero no es de cerca distancia el wey entonces eso explica bastante por qué siento yo que es tan malo pero no es que es larga distancia el vato pero bueno tiramos a casli a casuma y vamos a intentar matar este al camaleón rápido y también ya de paso pues le hacemos daño a laco obviamente entonces perfecto aunque el único que le está pegando al camaleón es casli y bueno todas las demás cosas pero pues baja vamos a tratar de matar rápido al camaleón y ya ok lo hicimos otro 0 una vez eso está bien el problema es que ya se me murió casuma y probablemente se me muera las demás cosas ahorita así que voy a ir tirando a fonos porque porque así tengo un uber ya me mataron a casli asimosamente ok fonos pega y el problema es que el camaleón también está pegando a fonos y eso no me gusta obviamente osea el punto es aquí es que fonos pegue el problema es que creo que le acabo de cagar porque tenemos demasiado rápido a fonos y el camaleón este me va a terminar matando a fonos si si no es que el camaleón si no es que fonos o el camaleón se muere antes creo que aquí no le pega directamente no tiene el rango para pegarle así que eso está bien pero ya me mataron a fonos y ya perdí porque no tengo a casli tira a casuma eso me va a servir un tiempo para ralentizar a los tacos y si van pixacat y se va a proceder al oso ve al reno así que eso está bien a ver si puedo matar al pinche camaleón porque ahorita me está haciendo mucho problema se murió efectivamente me sirve el problema es que ya no tengo a fonos que pues lo tuve que haber tirado antes pero bueno bueno no es que lo tuve que haber tirado antes sino que lo tuve que haber tirado ahora pero bueno ya no importa tengo a casli ya tengo dinero tengo más de cosas tengo a casuma ahí también y me va a servir para ralentizar a los tacos y ya simplemente sería matarlo osea simplemente sería esperar a matarlos y ya tiramos otro de este metal el coso el metálico es muy bueno el coso metálico es demasiado bueno no tienen una idea de lo bueno que es el coso metálico osea es demasiado bueno pero bueno entonces lo vamos a esperar a esperar directamente a tirar más a casuma o tirar otra cosa pero vamos a esperar directamente porque no puedo hacer otra cosa como niños ok tiene un trichucho ahí muy malo me mataron a casi eso no me gusta de hecho no me acaba de ganar nada creo que voy a perder voy a perder por mala suerte literal por mala suerte perdería en este momento porque no tengo ubers si ya perdí ya perdí porque me va a empezar a pegar al base ya que tira a casuma a menos que lo haga retroceder rápido no ya perdí ay que mala suerte para atrás buena buenísima buenísima que se mantiene chito le pegamos otro golpe perfecto no no casi huevón a cuánto lo dejé a 5% 28 casi 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 ok tengo que matar rápido al otro we ok ehh es que caso más bueno me sirve caso más mmm que me puedo poner algo contra rojos no si es que como maté al camaleón rápido no me acuerdo como mataba al camaleón rápido un lofi me puede servir pero el primero es que hay muchas cosas chiquitas voy a quitarme esto y voy a ponerme otro uber ya que tengo bastantes cosas y voy a ponerme a a voy a ponerme a esta tipa como se llamaba a trónica tiene super fuerza y tiene golpe en área aunque en realidad cualquier cosa sirve en teoría no en teoría cualquier cosa sirva así que voy a ponerme este wey por qué no voy a ponerme a garu vamos a darle así me lo voy a pasar ya con este intento por qué por qué me voy a tirar a garu en vez de fones entonces ya haría más daño sabes no tanto es verdad pero pues ya haría más daño a ver más me gustó en realidad no habrá pasado en el primer intento es verdad me gustó por qué porque el vídeo se hace más largo así y es mejor entre más largo el vídeo mejor pero bueno no importa le pegamos un putazo con eso tiramos un metálico ya y bueno ya que tengo los ítems pues es más sencillo por así decirlo voy a desactivar esto por si quiere pegar por cualquier cosa lo desactivo por cualquier cosa bien o sea si lo hubiera tenido activo probablemente le hubiera pegado a le hubiera pegado y el golpe de cancan me hubiera servido así que siempre hay que estar atento con esas cosas ok le volvió a pegar matamos al perro blanco no no le matamos porque justo justo quiso pegar ok tiramos esto perfecto le rompemos el escudo lo hicimos a proceder le pegamos con la otra cancan no la matamos lastimosamente al perro ese pero no importa pegamos al reliquia perfecto y tiramos más metálico y a ver si matamos al perro reliquia matamos al otro huevón también procedemos a tirar a garu porque porque quiero y puedo perfecto le pegamos le pegamos al perro a alguien lo matamos no sigue vivo me gusta pero no lo vamos a poder matar con con otro así que ya ni modo tenemos que empezar a empezar a pegarle al camaleón para que no me mata el fonos que por cierto el fonos es bastante bueno osea si es bastante bueno el Luger tiene super fuerza contra todo tiene largo alcance tiene anti oleada y anti réplica creo que es el mejor uno de los meos que por no es yo creo que es el mejor uber contra larga distancia porque es bueno contra todo tiré a fonos sin querer acabo de tirar a fonos sin querer quería ver no te creo quería ver si era bueno contra blancos pero no manches tiré a fonos sin querer no voy a perder eso lo sé bueno espero porque creo que lo puedo fundar más rápido al camaleón ahora que tengo más cosas pero no esperaba fundar al fonos voy a tirar al fonos a ver si mato rápido al camaleón si mato rápido al camaleón todavía tengo oportunidad vale lo matamos perfecto ya me lo pasé es que es prácticamente imposible que pierda con fonos porque si es muy buen V es demasiado buen V el daño que tiene los mantiene a raya y encima hace golpe ese golpe que hace lo hace en todas direcciones osea lo hace desde el suelo para arriba entonces siempre hace daño entonces si es uno de los mejores larga distancia aunque no el mejor eso sí o tal vez si tal vez si tal vez el mejor capovita y otros uber pero quien sabe pero es que mira eso osea hace un destrozo total pero bueno si valió la pena conseguirlo osea ya pudimos probar que tan buen uber es a nivel 30 que a nivel 36 a nivel 30 estuvo decente también y a nivel 36 también ahora falta probarlo a nivel 50 que voy a tratar de conseguirlo a nivel 50 rápido y probarlo a nivel 50 eh porque si es uno de los mejores uber creo yo creo que se ganó el título de uno de los mejores uber junto con Casli lo matamos facilito y ahorita matamos este wey perfecto no sigue vivo porque el reno aguanta más que el otro no entiendo pero bueno es que si me escucha muy relajado es porque en el nivel 19 que fue cuando probé a fonos me lo pasé muy relajado literalmente me lo pasé muy fácil y antes de ponerme a fonos había perdido y cuando me puse a fonos me lo pasé bien facilito entonces por eso que estaba relajado porque si me pasé el nivel 19 tan fácil obviamente el nivel 20 iba a ser lo mismo y más con items porque en el nivel 19 no usé items entonces pues ya me estaba confiando y ya sabía que con él me lo iba a poder pasar aunque tiene cuatro retrocesos eh eso está curioso está curioso que tenga tanto retroceso y eso me gusta también porque así aguanta bastante aunque ustedes dicen que tiene muy poca vida no sé si será verdad pero para mí cuatro retrocesos está bastante bastante bien entonces yo creo que fonos será uno de los ah mira conseguí una medalla me dio un gato de oscuro también fonos será uno de los uber que más usa así que voy a mejorarlo a nivel 50 y yo creo que va a reemplazar a balrok bueno no creo no creo que reemplaza a balrok simplemente va a tener tres sugars en el mazo en vez de dos o no sé pero sí yo creo que sí además de que lo conseguí también porque además de que es uno de los mejores me dijeron que me iba a servir bastante en cero entonces eso está bien y de hecho vamos a probarla vamos a probarla acá en este nivel a ver qué tanto sirve el problema es que es bastante caro porque vale 5000 vale 300 más que casi que no es mucho pero pues cuando tú andas buscando pasarte un nivel si es mucho o sea todo el mundo sabe eso que un uber que cueste 5000 es porque es muy bueno o porque es muy malo o sea literal no hay un intermedio como tal para decir si es bueno o malo entonces tiramos y vamos a ver qué tal qué tal lo recibe ok empiezo a pegar no hizo retroceder a nadie pinche fono pues no sirve para nada solo eres un furro solo eres un furro ya sabes si están roto porque es un furro el diseño que tienes me da mucha risa en serio porque lo hicieron así porque es que es un furro es un maldito furro literal porque lo hicieron así no entiendo a ver no pudo solo fono creí que iba a poder pero no pudo entonces tengo que protegerlo aunque yo creo que sí puede pero le costaría un poco se tardaría bastante creo pero ven ya lo fundamos o sea matamos a las cosas bastante rápido solo con fono y los demás obviamente hacen un chingo de daño también o sea con fono se multiplica el daño literal o sea con kazi, garu, chukusu, kat kat, mensajero y fono se multiplica muchísimo el daño en cambio que con balrok así que está bastante bien está bastante bien hay que emitir el lugar está bastante bien si lo pueden conseguir con síganlo recuerden que es un uberfest el cocho de este se consigue en el uberfest y me habían dicho que este es mejor que el otro que el epic fest y eso es raro porque siempre es al revés pero bueno está bastante bien así que nada si pueden conseguirlo consiganlo y si no pues ya ni modo así que nada voy a dejar el video por acá antes de nada voy a ver la medalla en verdad mi audalla donde está a ver creo que me falta una medalla acá esta cual es supera el reino del tirano ah el ñan ñan todo el mapa de Toño y aquí está esta cosa y de aquí ya no tengo nada más perfecto vale voy a dejar el video por acá espero ser el video de su like suscribanse y nada bye me lo pude pasar antes de que se apareciera eso es lo importante vamos a ver